Quiero decirles que también llevamos unas excelentes estadísticas. Somos la primera administración que en materia de transparencia no solamente ha mantenido el primer lugar a nivel nacional, sino que subimos en los estándares y somos en transparencia proactiva. Somos el único municipio a nivel nacional que hace transmisiones en vivo de los procesos de licitación. Somos el único que cuenta con un tablero de obra pública donde cualquier ciudadano, cualquier ciudadana puede consultar, puede ver en dónde, en qué puntos del municipio de la ciudad de Puebla se están haciendo obras, quién o en qué proceso va, qué tipo de empresas la que tiene el contrato, los montos, la mano de obra que se está contratando en las zonas, que eso es algo fundamental. Y estas herramientas de transparencia además nos ayudan a combatir a la corrupción. Así es que vamos a continuar en esto. Yo sí puedo decir que es la primera vez que hay un ejercicio tan transparente, tan equitativo, con piso parejo, que se aperturó a muchas constructoras pobladas principalmente en sí, porque sabíamos que habían estado en la congeladora. Todos los esquemas que marca la ley, todos los procedimientos que así nos mandan a la propia ley de adquisiciones y así lo vamos a seguir haciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!